Esto es Stranger Things en diferentes idiomas, comencemos Antes de empezar no olvides que subimos video todos los días, así que suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno Y si ya la tienes activada, desactívala y vuélvela a activar, porque a veces no funciona Comencemos por como es que suenan cada uno de estos personajes, por supuesto en su idioma original, en japonés, también tenemos su doblaje en francés Y claro, como no podía hacer falta en español, latino y en castellano o español de España Vámonos desde el principio, así es como suena Once en su idioma original Ahora en japonés Francés Español latino, claro Y en español de España o castellano ¿Qué? ¿Es tu perrito? Sí, soy tu perrito ¿Y por qué me tratas como a basura? ¿Qué? Has dicho que tu yaya está enferma Has mentido ¿Por qué mientes? Ahora paso de ti I made a dirayama of our cabin More like diarrhea This is my dad His name is Hopper He made the best eggos We like to watch Miami Vice on Fridays This is Mr. Fibley He is a squirrel He made the best eggos Gero yama pita This is my dad His name is Hopper I made the waffle It's delicious I saw Miami Vice This is Mr. Fibley He is Liz I made a diorama De notre cabane Moi j'aurais dit diarrea Lui c'est mon père Il s'appelle Hopper Il fait les meilleurs gaufres du monde On aime regarder Deux flics à Miami Le vendredi Lui c'est Mr. Fibley C'est un écureuil Prepare un diarrea De nuestra cabana Va bien diarrea El es mi papá Se llama Hopper Preparaba los mejores waffles Le gustaba ver Miami Vice los viernes El es el señor Fibley Es una ardilla He preparado un diorama De nuestra cabana Más bien una diarrea Este es mi padre Se llama Hopper Preparaba los mejores gofres Nos gustaba ver corrupción En Miami los viernes Y este es el señor trolero Es una ardilla Y hablando de once Pasemos con su pareja Con fin Inglés Japones Frances Español latino No lo hicieron los trogloditas Lo provocó otra cosa El demogorgón El demogorgón está harto De sus tontas peleas de humanos Está yendo hacia ti Mamá Solo 20 minutos más Pero perderemos el ritmo Abra en serio mamá Tardamos mucho planeando esto No sabía que iba a llevar 10 horas Y en español Y en español de España Siempre la comparación de este último Con el latino Es muy interesante Eso no lo hacen los trogloditas No Tiene que ser otra cosa El demogorgón El demogorgón está harto De vuestra estúpida palabrería humana Se aproxima hasta vosotros Pum Mamá espera 20 minutos más Pero perderemos el ritmo Va en serio mamá Tardamos dos semanas En planear la batalla Hoy vas a ver que nos llevaría 10 horas Ahora Así es como suena Lucas En su idioma original I specifically didn't agree to Winston Yes you did What's wrong with Winston? He joined the team super late He's not funny And he's not even a scientist Because you're not black I didn't say that You thought it It's like Totally tubular Totally tubular Put another way dude Totally podcast Japonés No sé, yo no he accepted No, no he değildi ¡Francés! Español, latino ¡Claro que sí! ¿Qué tiene de malo Winston? Se unió al equipo muy tarde No es gracioso Ni siquiera es científico ¿Por qué no eres negro? No deje eso ¿Lo pensaste? Es como... Es totalmente tubular ¡Totalmente tubular! ¡Qué onda tan excelente, amigo! ¡Exacto! Ahora en castellano Dejé muy claro que no querías ser Winston ¡Sí querías! ¿Qué le pasa a Winston? Se unió al equipo súper tarde No es gracioso y ni siquiera es científico ¿Por qué no eres negro? Yo no he dicho eso Lo has pensado Es como en plan Súper tubular ¡Súper tubular! ¡Qué pasada de hola, tío! ¡Hola! ¡Sí! Vámonos rápido Porque todavía faltan muchos personajes O quizá lo hagamos en una segunda parte De hecho, ¿saben qué? Creo que sí será así Así que suscríbete Y activa la campanita Para que veas O más bien Escuches el doblaje De los personajes Que faltan En la segunda parte De este video Pero no solo traeremos A estos personajes Sino momentos épicos Como este Por supuesto Doblados en diferentes idiomas Así que ya sabes Suscríbete y activa la campanita Es gratis Y muy rápido de hacer Cómo seguirme En todas mis redes sociales Que te están apareciendo De este lado Sobre todo En mi Instagram Ya saben Nos vemos en uno nuevo Y bye bye ¡Suscríbete y activa la campanita!